Somos de países pobres hermano, países donde se alababa más a Dios que lo que se comía, así de fácil, y aquí es más lo que se come que lo que se alaba a Dios. Sonría que Cristo le ama, gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban todas mis hermanos? Así que la iglesia en Estados Unidos hermano está llena de un montón de mañosos. Simplemente, la verdad la tenemos que decir. Amén, aleluya. Duele como nos duele hermano, tenemos que decirle. Gloria al Señor. Muchos pueblos acomodados, vamos a la palabra de Dios, Salmos capítulo 149. Dios bendiga a los músicos. Los veo bien jóvenes. Espero que se mantengan. El diablo les va a tirar a matar. Principalmente los que están en el altar. El diablo les va a matar hermano. Dice que me entregó un mensaje el Señor para ustedes hoy. Yo no sé si van a querer recibirlo, pero a mí no me interesa. Si lo quieren recibir o no lo quieren recibir, hermano. Pero yo voy a hablar hoy de los verdaderos ministros y de la verdadera música. Sonría que Cristo le ama, gloria al Señor. Aleluya. Eso fue lo que el jefe me entregó y eso es lo que yo le traigo a ustedes, hermano. Aleluya. Ya tengo, ya tengo un mensaje en internet, se llama ¿Para qué fueron puestos? Eso me levantó, hermano, una serie de enemigos. No digamos este que viene ahorita por aquí. Gloria al Señor. Pero no hay problema. El que es de Dios lo va a aceptar y el que no es de Dios puede. De Dios. Le ponga flores si quiere. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 149. Verso 1, hermanos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, cantada Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza. Con pandero y arpa, él cante. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Señor amado, gracias te damos. Toma el control, Jesús. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Ministranos a través de la misma. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos aprender lo que tu palabra quiere. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Estamos en este tiempo bastante corrompidos. Corrompidos por hombres que emplean con astucia. Verdad, las artimañas del error, hermanos. Y lastimosamente muchas cosas raras se han metido dentro del pueblo de Dios. Y dentro de estas cosas raras, hermanos, está lo que es la música dentro del pueblo del Señor. Encontramos, hermanos, ministerios de alabanza por doquier. Gente que dice, yo tengo un ministerio de alabanza, pero no tienen pastores encima de ellos. Aleluya. Gente que canta por todos lados, pero nadie los dirige. Saben, hermanos, buenas notas, pero no se sabe la palabra del Dios vivo. Aquí lo más importante es conocer la palabra de Dios. Y poder conocer a Dios a través de la palabra. Alguien dice, gloria a Dios todavía en este lugar. Dice que David. Y me llama la atención. David juega un músico por excelencia. Y cuando digo que fue un músico por excelencia, es porque no necesitaba un grupo para cantar ni para tocar. Él solo lo hacía. Y mira, hermano, este hombre era tan consagrado a Dios, que los demonios no soportaban la alabanza que salía de la boca de este hombre. Hoy nosotros cantamos y los demonios salen a brincar. Sonríe que Cristo le ama. Hoy en las iglesias se toca, hermano, la música y el diablo comienza a bailar al son que le toca. Aleluya. Nosotros no bailamos por un ritmo musical. Bailamos porque el Espíritu de Dios no. Aleluya. Aleluya. Vamos, vamos, aleluya. Un minutito, un minutito de la gloria a Dios. Entonces quiero que oigo. A David no le engañaba cualquier movimiento. Porque David era adorador por excelencia. Es cuando David miraba a uno que tocaba, pero que era un remedio nada más. David lo identificaba. Aleluya. Aleluya. Entonces, oye, hermano, se están moviendo un montón de remedios en los altares. Yo no estoy diciendo que aquí, pero al que le caiga el guante, que se lo plante en este mal lugar. ¿Cuánto dice gloria a Dios en esta hora? ¡Gloria a Dios! Entonces, oye, hay muchos lugares que el movimiento del Espíritu Santo se ha suplantado por el mover de una batería. Parece que ya fue mucho gozo en algunas que estaban temblequeando por ahí. ¡Alá, vela, gloria a Dios en esta hora! Temblequea ahora con la palabra, a ver si es verdad. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay gente que al son que les tocan, a ese son bailas. Les tocan despacito y ellos bailan despacito. Les tocan rápido y ellos bailan rápido, hermano. Aleluya. Yo creo que debería haber un solo movimiento en el Espíritu de Dios. La Biblia dice que en el principio del Espíritu de Dios, adoran a la gloria. Les parece que les está cayendo como balde de agua fría. Y la Biblia escogió tres, escuche esto, tres que eran calibres de adoradores. Y estos tres se llamaban Asab, Eman y Hedotun. Y cada vez que estos hombres tocaban el arpa, profetizaban. Ojo con esto. No cantaban por cantar. Esa gente comenzaba cantando y terminaba profetizando. ¡Gloria a Dios! Ahora, no profecías manipuladas, alaben la gloria de Jehová. Sino profecías que hablaban de la venida del Mesías. Profecías que hablaban. No se oye gloria a Dios ahora. Hoy no se sabe qué es lo que cantan. ¡Hello! ¡Gloria a Dios! Hoy la gente canta y no sabe ni lo que está cantando. ¡Gloria a Dios! Allá salió un loco diciendo, me robaste el corazón. El Señor no le roba el corazón a nadie. El Señor se lo pide. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Allá salió otro loco diciendo, del taller del maestro Beco, para que me repare. El Señor no repara a nadie. Hace nuevas criaturas. ¡Aleluya! Todo lo ha hecho nuevo. ¡Todo! ¡Alabe la gloria de Dios si usted puede después! Hoy se cantan unas loqueras terribles en las iglesias, hermanos. Jesús Arián Romero dijo, mi música es para... Escuche lo que dijo. Es para enamorar a Dios y para que el cliente enamore a la que le gusta. Por eso se les acabó la inspiración. ¿Ustedes ven estos hombres como comenzaron? Comenzaron llenos del poder del Espíritu Santo. Con saco, con corbata, gente que se postraba adorando a Dios, hermano, llorando. Ahora lo que tienen es un relajo en los altares, alaban a la gloria de Jehová. Lo que tienen es un relajo en las tarimas, porque no hay gente... ¡Guau, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Alababan con salterios, con símbolos. ¡Gloria a Dios! Hermano, usted puede creer, 4.000 cantores. ¡Aleluya! ¡Qué grupo más especial, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y nosotros contentos con tres que tenemos aquí arriba, hermano. Sonrisa, que Cristo les ama. ¡Aleluya! Sonrisa, contentos, hermano, porque es un gran buicio el que tenemos con la batería. ¡Aleluya a Dios! Pero el que viene a adorar a Dios no está esperando que suene a los instrumentos. ¡El que de verdad viene a adorar a Dios! En la iglesia que este servidor pastorea, estuvimos dos años cantando a capela. Me llegaban músicos, hermano, que hacían hablar a la guitarra. Pero había un problema, no se querían someter. Porque ese es el problema que tenemos con los músicos hoy. Les gusta tocar aquí arriba, pero no les gusta la oración. No les gusta la lectura de la palabra. No se oye, gloria a Dios en esta hora. ¡Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo! ¡Gloria a Dios! La música hoy es uno de los mejores negocios. ¡Aleluya! ¡Apenas, hermano, hay tres que sabe hacer tres cambios en la guitarra! Ya sacó su primer disco musical. Y canta más feo que el diablo. Sonría que a Cristo le ama. Parece que no se oye, gloria a Dios, en esta hora. Y allá salen, hermano, haciendo movimientos, imitando a los bukis, imitando a los temerarios. Pero no imitan a los hombres de Dios que adoraban de verdad. No imitan a los hombres empregados. O alguien dice, gloria a Dios toda la vida. Y hermanitos que compran el disco. ¡Ay, me recuerda cuando yo me emborrachaba! Es correcto, esa música me recuerda. Llega Navidad y yo sin ti. Parece que no se oye, gloria a Dios. Y allá vean los hermanitos llorar. Son lágrimas de cocodrilo. Lágrimas, hermano, aleluya, que les traen recuerdos mundanos. Pero no es la gloria de Dios que los hace llorar. No es la gloria de Dios. Si usted puede alabarlo, alábelo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice que este azar profetizaba bajo las órdenes del rey. El rey lo estaba observando. Vuelvo a repetirlo, porque David sabía ¿Qué profecía venía de Dios y qué profecía no venía de Dios? Y hoy lastimosamente no hay discernimiento. ¡A ver, hermano! ¡Sí, Señor! ¡Oh, gloria al Señor! Alguien me dijo, Pastor, ese canto que dice que el Señor vendrá de mañana, eso está mal. Le digo, no, está bueno el canto. ¿Por qué? Porque si el Señor viene en esta noche, para nosotros es de noche, pero al otro lado del mundo es de mañana. ¿Cuántos alaben a la gloria de Dios en esta hora? Eran guiados. Y hoy los músicos no se sabe quién los guía, hermano. Y ahora, gracias a Dios, tengo músicos que ahí están en la oración, ahí están en el ayuno. A veces he llegado al templo, hermano, para hacer cualquier cosita, y cuando llego, encuentro encerrado a uno, encuentro encerrado al otro. Buscando de Dios, hermano. Hoy nosotros hacemos un relajo con la música y creemos que es la presencia de Dios, hermano. Y lo que estamos haciendo es alimentando un montón de viejas princolinas. Alame la gloria de Dios. Lo que estamos haciendo es alimentando un montón de alegría de emocionalistas, hijos del diablo. No se oye gloria a Dios en esta hora. Para todos se emocionan. ¡Ay, Dios mío! El pastor Guzmán me trajo, pero no me ha contado nada de ustedes. Alame la gloria de Dios. Que cualquiera puede estar pensando por ahí a ese hombre alguien le dijo algo y ya viene prejuiciado. La palabra de Dios no es para predicar prejuiciado. La palabra de Dios es para que edifique la vida de la iglesia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Todos los hijos de estos hombres cantaban, profetizaban, aclamaban y alababan a Jehová. ¡Gloria a Dios! Mira, a mí me gusta aquí porque se acabó la música y la gente sigue alabando. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque hay lugares que la música se acaba y se le acaba el gozo también a la gente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Hay lugares que yo llego, hermano, y en los cantos hay una gritolera terrible y cuando llega la palabra se oye el zumbido de una mosca, se oye el aleteo de una mariposa, pero el que de verdad vino a clamar y a morar a Dios, nadie le va a callar la boca, nadie le va a cerrar. Yo me levanto, hermano, cuando voy a salir así en avión en la madrugada y comienzo a cantar mientras me estoy bañando. Solito, hermano, y como siento aquellos ríos que tengo a vida. A veces mi esposa se despierta y se me une en el cántico en la madrugada. ¡Aleluya! Porque aquí no importa cómo usted cante, siempre y cuando guarde la santidad, esa alabanza sube como flecha hacia arriba, esa alabanza va como saeta dirigida hacia la presencia del Dios nuestro. ¡Aleluya! 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 Allá me encontré unos músicos, hermano, por Nuevo México. ¿Sabe qué dijo el principal del grupo? Nosotros no cantamos música para adorar a Dios. ¡Santo! Entonces, ¿dónde queda la palabra del Señor, hermanos? Y me los eché de enemigos por hablar la verdad de la palabra. Porque hoy hay gente, hermano, parada en los altares sin Espíritu Santo de Dios, pero están tocando, ¡Aleluya! delante de la presencia del Dios vivo. Porque hay pastores que no tienen discernimiento. Hay pastores que no tienen el Espíritu de Dios en ellos. ¡Aleluya! 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 Se ven domicilía en 15 dólares. Conmigo se mueren de hambre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo jamás he llegado a un concierto para pagarle a un sinvergüenza y a escucharlo. ¡Aleluya! 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 Y hoy la gente está loca. ¡Ay, ahí viene fulano! ¡Vamos a pagarle 20 dólares en la entrada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermanos, ¿cómo yo voy a escuchar a un hombre pagado que Dios le ha dado gratis, ¡Aleluya! 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 Llame, llame, pastor a un petulante de esos invítelo a cantar aquí lo primero que le dice ¿cuántos son? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto me van a dar? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alabanza es la número uno en las radios cristianas ahorita, ¡qué bueno! Y alguien me habló de ti y me dijo y quiero ir a tu iglesia a cantar y con un tremendo arete aquí hermano colgado en la en la oreja y le digo ¿y cuánto querés? Me dijo quiero 500 hermanos dólares asegurados me dijo oiga bien él solo se estaba invitando y él solo se estaba pagando sonría que Cristo le ama y le dice ¿sabe qué hermano? cuando lo culpemos yo lo voy a llamar alabe la gloria de Dios yo creo que ya se le cayó el pelo esperando me adore la gloria de Dios ¡Aleluya! ¿Cuántos? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Gloria a Dios! Porque lo que ellos están haciendo es alabarse a ellos mismos y aquí todo el que se desica su adoración hacia él no sirve dentro del camino de Dios pero el que dirige la adoración al que lo salvó la adoración al que lo revivió ese fue el problema del diablito diablito quiso adjudicarse en la adoración aleluya adorenme a mí alabenme a mí y al diablo se les metió el diablo sonríen que Cristo le ama y así hay un montón de hermanitos que cuando piden parte quieren que los venga a ellos se les metió el diablo aleluya aleluya yo ven como algunos hoy aquí alaben ahí como que tienen sueño ya aleluya 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 oiga lo que era este man también el man era vidente del rey en las cosas de Dios no era cualquiera el que dirigía la alabanza y un vidente era un profeta y un profeta en aquel entonces tenía visiones de Dios no es como los profetas manipuladores de ahora andan de casa en casa para investigar la vida de otros y cuando llegan a la iglesia el Señor me muestra que la hermana tiene problemas es porque ya se dio cuenta la chismosa no porque Dios se lo mostró alaben a Dios y hay algunas chismosas que no pueden alabar a Dios ahora lástima que se nos fueron las chismosas temprano alaben a Dios lástima que la chismosa está dormida ahora mismo alabamos a Dios pastor pastor yo soy profeta así me han llegado un montón pastor yo soy profeta me siento y le digo mire hermanita si aquí usted comienza a profetizar chisme le va a caer la pesada una vez me llegó una que me dijo aunque usted no quiera yo voy a profetizar si tú profetizas después de haberte dado la orden de no profetizar un año de disciplina y si me vuelvo a parar dos años sonríe que Cristo le ama y si me vuelvo a parar vaya añadiendole un año más alaben a Dios y a Dios salió adultera la profeta ahora usted me dirá pastor usted cree en los profetas claro en los profetas de Dios yo creo que todavía hay profetas de Dios a la edad de 14 años me ministro un profeta hermano que yo no lo olvido ese llegó a la casa donde nosotros vivimos tocó el portón salió mi mamá si le dijo quien es usted y no dijo que era profeta solamente dijo traigo un mensaje de parte de Dios para el cabeza de este hogar que era mi papá y me recuerdo que aquel hombre entró hermano con una sombrilla en la mano y la biblia aquí y le dijo mi mamá quiere algo de comer no dijo me voy a sentar nada más en esta silla y aquí voy a esperar al hombre de Dios y se sentó cuando mi papá llegó aquel hombre se paró lo miró de pie a cabeza y le dijo tú eres el mismo que Dios me mostró esta madrugada gloria a Dios ¿cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? y ver llorar a mi viejo no es una cosa fácil alaban la gloria de Dios y cuando aquel hombre comenzó a tirar la palabra mi papá comenzó a llorar porque sabía que era Dios hablándole sabía que era sabataria gloria a Dios hoy la gente llora porque la música le trae recuerdos me encanta la romántica como no tiene discernimiento la gloria de Dios en esta hora parece que lo veo con ganas de alabar a Dios hermano un minutito el músico que ahora tengo en la iglesia llegó un día y comienza a cantar aquel canto que dice ¿qué te pasa? si acaso te preguntan si eres feliz tienes la valentía aún de sonreír y me le acerco y le digo hermano que bonito ese cántico amén verdad pastor le digo usted lo escribió o quien yo sabía quien lo había escribido quien lo había escrito perdón y se me quedó viendo con humildad y me dijo no pastor no lo escribió yo nada más lo canto escúcheme de ahí llegó otro y cantó un cántico que yo sabía quien lo había escrito también y cuando terminó de cantarme le acerqué y le dije varón que bonito ese cántico le gusta precioso le digo quien lo escribió yo lo escribí entonces me le quedé viendo y dije ya se le metió el diablo a este pojón cuántos alborreglos y a Dios en esta cosa hermano así hay un montón de gente dentro de las iglesias adjudicándose ellos hermano los cánticos alabe la gloria de Jehová y esta inspiración que viene del cielo si usted no lo sabía hay una una cláusula que ha puesto el internet si no tienes permiso ni derechos de autor autorizados no puedes subir un cántico a las redes sociales creyentes que hoy usted canta la música de ellos toca la música de ellos canta los cánticos de ellos y los quieren demandar usted cree que esa es inspiración del Espíritu Santo de Dios antes yo me recuerdo hermano gente que escribió tremendos cánticos que son de bendición para la iglesia y esa gente quedaron en el anonimato porque no andaban buscando fama sino adorar al Dios de gloria adorar al Dios eterno dale gloria a Dios dice la Biblia que esta gente estaba para exaltar el poder de Dios hermano hoy los cánticos no exaltan el poder de Dios oye usted cantitos como tú estás aquí tú estás aquí pero no dice que está aquí dígame en qué momento menciona Cristo ese cántico no se oye gloria a Dios en esta hora pero ahí están el montón de viejas llorando ay tú estás tú estás hay que saber adorar adorar a Dios hermano aleluya como debemos ya parece que ese fue mucho hermoso me voy a bajar a buscar ahí las que estaban las que estaban brincando los que estaban brincando voy a ver yo no tengo miedo hermanito le dije aleluya cuáles son los músicos que se están moviendo hoy en las congregaciones hermano aleluya tremendos charros tenemos hoy en los altars tremendos sombrerones hermano que les caben desayuno almuerzo y cena allá arriba sonrían que Cristo les ama y con aquellos pantaloncitos apretaditos enseñando los paquetes extra parece que no se oye gloria a Dios y la vieja que anda en la carne que lindo está el mayachi dice que bonito está el norteño el señor le enfrenta al diablo aquí no es para lucir el cuerpo del aria aquí no es para lucir alábenos si puede alábenos si puede alábenos si puede gloria 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 ¿a gente cree que se puede adorar a Dios culturalmente? hermano yo no es una culturita de un país hermano yo no se limita a eso ahora yo no voy a negar que hay gente que adora a Dios con la música autóctona de su país hermano y que siente la presencia de Dios eso no lo voy a negar yo pero ya cuando se desvía su objetivo de exaltar a Dios ahí se arruinó la cosa amén ahí le cayó nata a la leche sonríe que Cristo le ama pero aquel que no ha desviado todavía el objetivo de agradar a Dios allí es donde Dios se mueve allí es donde Dios se manifiesta allí es donde Dios arruina bien la gente no le gusta mucho los predicadores como yo pero les encantan esos que brincan esos que los hacen correr les vamos a meter un merengazo hermanito y como yo aquí no vine a hacer bailar a nadie con música sino con la palabra de Dios ahí es que lo quiero ver bailar de verdad a usted ahí es que lo quiero ver adorar a Dios de verdad a usted ahí es que lo quiero ver realmente gracias 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 nosotros llegamos a tener cultos a pura capelita hermano y viera como el poder de Dios se derramaba y sacudía entraba la gente a veces llorando al templo oye una voz que me dijo que entraba gloria a Dios hoy nosotros con el gran bullicio que tenemos más bien le da miedo a la gente sonríe que Cristo le ama y yo no estoy atacando a nadie personalmente pero si usted siente que es para usted arregle lo que haya que arreglar cuanto antes arregle lo que hoy es igual aquí tres musiquitos tengo yo allá arriba pero mire gente dispuesta gente que yo le digo hermanos hermanos oración en la madrugada amén hay vigilia hermano amén démosle yo no sé si aquí serán tres músicos o se fueron algunos en el culto primero sonrías que Cristo le ama porque ahí se van un montón de mañosos aleluya colados y poniendo excusas dame la gloria de Dios tengo que irme porque la mujer está enferma tengo que irme porque tengo que trabajar tengo que irme porque no he dormido tengo que irme mire hermano desde que las excusas se inventaron nadie queda mal pero aquel que quiera adorar a Dios haya donde haya servicio adorar a Dios haya donde adorar adorélo gloria a Dios oiga que lindo se oye esto y todos estos estaban bajo la dirección de sus padres en la música yo no estoy en desacuerdo que niños como este toquen aquí arriba no estoy en desacuerdo el desacuerdo que tengo es este que el niño se baje y que los grandes lo abracen y le digan que lindo tocaste usted sabe lo que le está metiendo en la cabeza a esa muchacha yo comencé a predicar desde los 12 años de edad gloria a Dios y a veces yo llegaba contento a la casa papá papá viera que pensar dale la gloria a Dios hijo hombre oiga y muchachito se bajó de tocar allá y allá se le acerca la nana no hay otro que toque como vos sin pistola se los va a llevar el diablo con todo ya sabía abre la gloria de Dios pero si usted le dice la gloria tiene que darse la gloria la gloria cuando el niño toque otra vez y se baja y dígale dale la gloria a Dios cuando usted lo vea que es muy contento como te quedo de los ojos como toque dale la gloria a Dios cabezón parece que no se oye gloria a Dios si a un montón de grandotes ya con buen discernimiento se les ha metido el diablo adentro alabra 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 wow esto está serio en esta hora en este lugar hermano gloria a Dios un día yo prediqué un mensaje como de dos horas gloria a Dios y me le acerqué a mi papá y le dije papá que tal el mensaje se me quedó viendo y me dijo más o menos de ahí fuimos a la radio el predicó yo solamente lo escuché se acercó un varón y le dice hermano Jonatán ando buscando yo me fui para el baño ando buscando un varoncito le dijo así como su hijo que predique la palabra y mi papá le dijo ya lo encontró mi hijo predica la palabra y le dijo y predica mejor que yo pero escuche esto yo no estaba ahí yo lo escuché porque venía saliendo aleluya ese era gente hermano mire que tenía un discernimiento completo de lo que era Dios en la vida de una persona cuantos alaban la gloria del señor y hoy nosotros estamos alabando a mundo ya no hay mundo y hasta el pastor hay pastor no hay otro como usted hay pastor mire el pastor de carne y hueso se le puede meter el diablo también parece que no soy el aleluya en esta hora mejor digan el pastor vele adelante vele pastor a la gloria del Dios gloria del Dios pero canta el pastor y allá se le acerca la vieja emoción que lindo usted canso en esta vigilia pastor y el pastor que ya no saca pecho pero saca panza la gloria del Dios parece que no se oye gloria del Dios pastores que cuando usted canta viene yo como raca jajajajajajaja gloria del Dios aleluya gloria del Dios pero cuando canto otro yo no siento nada el señor reprenda al diablo en esta hora gloria al señor gloria al señor usted viene a darle gloria y adoración al Dios eterno viene santo Dios gloria a 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 Dios aleluya allá llegó uno de Ohio uno que es famoso tal vez ustedes lo han oído canta un canto que dice alabar a Dios 10 mil dólares por un concierto y a tiempo que escudrió porque porque apenas comienzan a grabar disquitos que son de bendición hermano y ya comienza a caminar con el pecho salido ya si se vuelve gordo hermano con las camisas de afuera porque no quiere que le vean la lonja que echó de tanto tragar alabé la gloria aquí somos los que somos en Cristo aquí somos los que no soy el gloria de Dios el artista del mundo que es lo que le piden un cuerpo lindo mientras tienen el cuerpo lindo esbelto buenas nalgas buenas tetas el mundo lo ve que es lindo además del canto admiramos su belleza y así está con un montón de cantantes hoy dentro del pueblo cristiano aleluya entre más pintadita viene la vieja mejor supuestamente es el cántico aquí Dios no ve el exterior de nadie Dios se va a lo profundo del corazón Dios se va a la adoración original Dios si alguien trajo adoración alabélo si alguien trajo adoración alabélo un minutito un minutito vamos, 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 vamos vamos, vamos no sirve alabé a Dios abra la bocota y alabé a Dios gloria a Dios aleluya no han llegado el minuto ya están más atados que el diablo gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria, gloria gloria hoy los lugares de adoración ya no son lugares de adoración hoy la gente no quiere adorar a Dios realmente hoy la gente no quiere glorificar a Dios aleluya gloria a Dios hoy llega usted a las iglesias es una mortandad del día aleluya gloria a Dios, aleluya dentro de un predicador como yo ya está raro lo ven aún y eso que yo no le alimento el sentimiento a nadie aleluya ni la madre que me trajo al mundo le alimento el sentimiento a yo gloria a Dios gloria a Dios me dice mi mamá bueno, bueno Ever me dice aquí nadie se mueve y un día tuvimos un culto que se derramó el poder de Dios hermano sin música y sin nada a pura palabra cuando salimos del culto me dijo ahora entiendo que es lo que ustedes están esperando alabe la gloria de Jehová porque nosotros no nos movemos por sentimiento no nos movemos hermano por ritmo están aquí todavía mis queridos hermanos los que se quedaron en la vigilia mañana que vengan dígale lo que te perdiste esa noche cabezón amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya y a usted que lo mueve en esta noche y a usted que lo mueve en esta noche la adoración al verdadero Dios o que es lo que lo está moviendo la emoción que es lo que lo está moviendo aleluya oiga lo que eran estos hombres instruidos en el canto para gloria a Dios hoy instruidos en el canto para que están hermano los cantantitos que tenemos hoy hay música hermano que yo la escucho yo la escucho no se lo voy a mentir porque me edifica y los escucho pero no lo veo gloria a Dios aleluya porque hay música que usted la oye que lo toca y usted dice que bonito lo ministra pero cuando usted ve quien lo está cantando cuantos alaban a Dios en esta hora es mejor oírlos y no verlos alaban a la gloria de Dios en esta hora porque al verlos se le va a total Dios mío se le va a gloria esto es así amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya dice que alababan a Dios todos los que estaban actos ¿saben qué significa esa palabra? preparados hoy cualquiera llega a la iglesia y dice pastor me da una parte especial hoy ha llegado a la iglesia hermano que el que está dirigiendo el culto dice vamos a dejar las partes abiertas para el que quiera cantar el Señor reprenda al diablo en esta hora aleluya eso se llama desorden aquí hay que llamar a la gente que está apta para hacerlo gente que está preparada para hacerlo Dios mío se oye gloria a Dios o no se oye gloria a Dios yo he estado en los lugares donde a la gente le quedó nada más la voz pero ya a tiempo dejaron de ser gente aleluya y una vez me recuerdo una cantante que subía a un altar hermano aquella mujer comenzó a cantar y era una voz hermano que hacía temblar el auditorio completo pero cuando la vimos una falda arriba en la rodilla una blusa transparente que se le ceñían hasta los pezones hermano de sus pechos y le digo a mi esposa mira mi amor como está la iglesia de Dios hoy aleluya y la gente se emociona al escuchar estas voces ay que lindo canta no como aquella hermanita hermano en Honduras que le dieron una parte y el marido se quedó en la casa hermano y la hermana cantó un himno y resulta que la hermana era más desafinada hermano que una guitarra guardada de hace dos años creo en un clóset aquella mujer cantó feo hermano y cuando llegó a la casa le dijo el marido esas ranas que están ahí en ese charco cantan mejor que vos y aquella mujer lo quedó viendo y le dijo no fue para vos el canto fue para Dios que lo dé aleluya porque el que sabe que adorar a Dios viene no le importa quien lo oiga no le importa quien lo gloria a Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya Cristo vive es terrible lo que hoy está pasando así es amén y cuando usted compara la vida de esta iglesia escuche la vida de esta iglesia actual estoy hablando de la iglesia actual a la vida de los hermanos de antaño no nos parecemos pero ni en las uñas a esta iglesia oh gloria a Dios Pablo dijo canten entre ustedes cánticos e himnos espirituales pastor y usted está en desacuerdo con la música en ningún momento a mi me gusta la música que es de Dios alguien puede cantar hermano la música más humilde que sea y si lo hace de corazón Dios se mueve en esa música amén aleluya gloria a Dios cuantos alaban la gloria de Dios en esta hora y puede cantar alguien con la orquesta más grande pero si no es para adorar a Dios usted no va a sentir nada pero si esa persona aleluya el objetivo es adorar a Dios eso va a llegar hasta el fondo del corazón eso va a llegar hasta el fondo del alma y como eran muchos echaron suertes para servir en turnos y ahí ninguno se estaba peleando lo que esta noche nos tocaba a nosotros no que le tocaba a aquellos no que nos tocaba había un orden establecido gloria a Dios yo he llegado a iglesia es que hay hasta cuatro grupos de música y tienen un orden establecido y el pastor le dice la primera semana le toca a ustedes la segunda semana a ustedes y ahí nadie tiene que enojarse pero hoy hay una competencia hermano a ver quien toca mejor a ver quien canta mejor a ver con quien se siente más la presencia de Dios y el músico decaliándose en el altar sonríe que Cristo le ama hermano yo le aseguro que cuando las cosas son dedicadas a Dios usted no necesita gritar ni aleluya ni decaliarse tanto simplemente con una alabanza que sale del corazón el diablo tiembla los demonios tiemblan con esto voy terminando en cierta ocasión llegó un alma a la iglesia no la conocía aquella mujer vino se sentó en las bancas de un medio y iba a comenzar a predicar cuando oigo la voz de Dios que me dice canta como señora si yo a predicar voy yo quiero que cantes me dijo la voz del Espíritu Santo y comienzo a cantar hermano aquel cantito viejito que decía maravilloso es maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí gloria a Dios sabía usted hermano que el demonio que traía aquella mujer solamente salía con cántico hacia el Dios del cielo cuando aquel demonio comenzó a escuchar aquel canto se comenzó aquella mujer a devanar en el piso hermano y cayó al piso y le hacía como una serpiente el demonio no soportó la adoración que salía de un corazón agradecido al Dios del cielo Dios mío esto se puso serio ahora aquí Dios aleluya hay demonios que no salen si no es a través de cánticos que nacen del corazón pues usted cree que el diablo va a salir con una bachata tocan una bachata y el diablo va a sacar a la esposa y va a tocar la bailar para que no se oye gloria a Dios en esta hora sacan una bachata hermano y el diablo saca a la mujer del evangelista a bailar a la velenolía de Dios y sacan aquel bachatón y la gente moviendo la carne y así el diablo no se va el diablo se va con verdadera donación el diablo si usted tiene verdadera donación alávelo que problema me metí hermano déjele que a usted que le vaya a oder pero yo le estoy utilizando la palabra de Dios para predicar en esta manera músicos que hoy solo tocan en los lugares terminan de tocar calabaza calabaza para quien para su casa si los músicos hoy vienen y cantan inmediatamente dicen pónganme una mesa allá afuera que voy a poner todo mi material ahí sin escuchar la palabra aleluya y quien está permitiendo todas estas envergüenzadas ahí lo dijo la hermana ahí está el problema que calor hermanos es que me dieron a la peña antes de venir para aquí a la gloria de Dios por lo tanto hermanos lo que no se centra en la verdadera adoración a Dios no sirve es cierto gloria a Dios aleluya alguien pasó para llevarse la gloria a él no sirvió de nada pudo haber cantado con una voz angélica Dios sabía que esa adoración no iba dirigida a él no sirve se cayó al piso adore la gloria al Señor no que yo canto mis cánticos para que las almas se salven la palabra de Dios tiene suficiente poder el Señor no necesita ayuda de ningún monigote el Señor no necesita el que se centra en las emociones por las emociones será gobernado el que se centra en la palabra de Dios la palabra va a ser la guía que lo va a llevar al cielo por lo tanto usted no se emocione con ese montón que andan emocionando a la gente con cantitos hoy en día la gloria de Dios la gloria de Dios y la vieja que más brinca es la que más ha brincado de iglesia en iglesia en todos los vientos se fue la gloria de Dios parece que los mariachis no les ha juntado el repertorio la gloria de Dios parece no hay gritos como ese que salió de ese hermano ahora como que no hay gritos aleluya de adoración como que no hay yo saco los mensajes así en una mesa son gratis y la gente llega y le digo hermano que paso no estoy buscando musiquita vaya busquen musiquita para el lado ahí hay pura palabra para levantar al que está mal ahí hay pura palabra para fortalecer al que necesite una palabra ahí hay palabra para levantar al que está caído ahí hay para no se oye la aleluya vamos a quiero que me oiga bien no hay ningún avivamiento registrado en la biblia por la música gloria a dios gloria a dios aleluya hermanos aquí estamos avivados porque cuando la música suena viera como brincamos eso no es avivamiento parece que no se oye gloria a dios el avivamiento lo produce este libro sagrado que está aquí el avivamiento lo produce la palabra en tu vida el avivamiento lo produce el avivamiento lo produce gloria a dios alabra que me muero los avivamientos más grandes en israel se dieron por la palabra el avivamiento más grande registrado en el nuevo testamento fue por la palabra en ninguna parte encuentro yo que un musiquito levantó avivamiento lo único que encuentro que David yo fuera un diablo con la música pero nunca dice ahí que fue por la voz de David que se fue es porque David adoraba a dios entonces los demonios lo que menos les gusta cuando hay verdadera adoración hacia dios cuando usted grita gloria a dios en santidad hay demonios que lo aguanten cuando usted reprende a un demonio en el nombre de jesús en santidad no hay demonios que lo aguanten a lo de la gloria de jesús vamos a cantar a la paz y aquí termino hermanos que siempre nuestro objetivo principal sea adorar a dios que no se le olvide que este lugar es para venir a exaltar el nombre de jesús que usted puede alabarlo amable ay es que cuando los músicos no están el culto se siente aleluya no será que el seco es usted yo no voy a estar esperando que un músico toque para yo sentir la presencia de dios la presencia de dios la puede sentir en el carro en el baño donde quiera que usted vaya pueda sentir la gloria de dios en usted gloria a dios me recuerdo en una oración oigo la voz de dios que me dice dile a los músicos que no toque ninguno el que se enoje estaba mal el que se sienta contento ese es mío hace poco sentí un músico casi dieciocho años dieci tenemos diecisiete casi dieciséis años de estar en iglesia y lo senté luego se me siente hermano a los dos días ya no estaba y todavía me decía yo no estoy aquí por la música yo no estoy aquí por el puesto que tengo y cuando lo senté así hay un montón y aquí yo no estoy por la música y cuando el pastor lo sienta ya no aparece por ningún lado el monigón porque se enamoran de los puestos espirituales el día de mañana mi Dios me dice ya no te quiero en el pastorado amén señor yo a Dios estoy llorándole más de dos años hermano señor porque me tienes predicando en las iglesias y porque me tienes predicando en una sola iglesia le dije decídete conmigo o me dejan predicando afuera o me dejan predicando adentro llevo más de cinco años orándole y no he recibido respuesta quiere decir que a él le gusta lo que yo ando haciendo aquí y le gusta cuando yo pastoreo allá también y cuando a mí me cancela una campaña yo no voy a llamar al líder de una luz de esperanza por ahí está hermano y como se llama no como se llama él el líder Israel no es un pastor bueno no se haga no se haga por otro lado como se llama usted pastor hermano hermano solosa mire me cancelaron una campaña me puede dar ahí usted donde meterme este rato yo con el pastor tenía un compromiso desde el día jueves tenía un compromiso con otro pastor entró en confusión el hombre pero como yo tenía compromiso con él el día jueves yo lo llamé y le dije pastor yo no quiero cancelar yo no quiero dejar de ir para allá le digo con usted tengo un compromiso si usted quiere la campaña suya si usted no la quiere no hay problema gloria al señor pero yo voy a predicar por lo menos o no voy gloria a Dios y el hombre me dijo no no vengas hermano que vamos a entrar en fe de estos cuatro días de campaña y mire donde Dios me tiene predicando la gota gorda la verdad gloria de Dios en esta hora es porque a él le place señores cuando dice gloria a Dios un verdadero hombre de Dios no necesita ofrecerse un verdadero hombre de Dios una mujer de Dios no necesita hermano propaganda si nuestra vida se centra en la adoración de nuestro propio Dios todo se va a caer centramos todo lo que es en Dios habrá victoria hermano póngase a mi pie por favor no encuentro en la Biblia otro grupo más grande de alabanza que el que David formó gloria a Dios usted puede creer hermano cuatro mil voces adorando a Dios santo Dios sabe nada más donde encuentro hay un grupo mayor que ese amén y allá voy a estar yo también entre los red y cuánto van a estar allá para cantarle a Dios allá cantaremos con voces glorificadas santo Dios no va a salir ni un gallo ni un pavo nada de eso santo Dios aleluya gloria a Dios no nos va a salir la voz de repente así gloria a Dios hermanos todos seré entornaditos santo Dios vive Jehová cuántos alaban su nombre todavía es bueno hacer esa locura que guarden los instrumentos los músicos de vez en cuando y yo entre esa locura hermano le digo me le tiran mantas a los pianos nadie va a tocar vamos a cantar a capela estuvimos como tres meses y sabe hermano montón de hermanos se volvieron locos el pastor se volvió loco vamos para otras iglesias y se comenzaron a ir porque habíamos guardado la música sabe donde estaba basado el evangelio de ellos en un ritmo musical yo he llegado a iglesias que cantan tres a cuatro horas y cuando el pastor me da a predicar me dice hermano tiene veinte minutos ese que me dijo que me quedaban veinte minutos le prediqué dos horas por cabezón sonrían que Cristo le ama le digo esa noche todo este montón le digo de animaleros tocando cuatro horas y a mí me vas a dar veinte minutos santo le he metido dos horas de pura palabra pan 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 santo Dios aleluya son un malcriado me dijo tómelos como quieras aleluya donde otro llegué me dijo tenés me dice cuarenta minutos para predicar le prediqué diez y le ministré cinco cuando el poder de Dios se derramó ahí me detuve gloria a Dios y me dice a la salida ¿por qué no seguiste? estaba bueno no porque te le puso limitaciones si usted le hubiese dado libertad pues le hubiese dado hasta la medianoche pero como usted no lo quiso así entonces solo agachó la cabeza ese sí me invitó y aprendió la lección así que hermanos no nos centremos en nosotros lo que usted haga a mí me vale un comino usted puede cantar como un ángel no dedicado a Dios para mí eso es basura lo que usted está haciendo discúlpeme que se lo diga así de frente sonría que Cristo le ama usted bailó por emoción eso no sirve usted bailó porque el espíritu le tocó eso está bueno porque usted le baila encima de la cabeza el diablo adoré la gloria de Dios hasta ahora aquí le dejo pues hermano con esta palabra que Dios me dio para usted levante las manos ahí mismo donde está dígale gracias papá vamos vamos dígale gracias papá gracias por tu palabra señor gracias por hablar una vez más señora mi vida padre gracias gracias porque nos ama señor dígaselo gracias porque nos ama gracias Dios amado por tu amor por tu misericordia gracias porque tu palabra llega a tiempo Dios mío gracias por hablar tu palabra no se equivoca padre gracias Espíritu Santo de Dios gracias Espíritu Santo de Dios y el pueblo que va para el cielo dice hermanos denle fuerte ese aplauso a Cristo Jesús en esta hora pueden sentarse amados hermanos para mi ha sido amado un privilegio predicar para ustedes en esta vigilia para exaltar el nombre del Señor para mi son las 3 de la mañana tengo una hora adelantada ustedes tienen las 2 de la mañana en Norte Carolina son las 3 yo ya llegué a la cuarta vigilia a usted le hace falta una hora y en la cuarta vigilia aparece Jesús caminando encima de las aguas así que Dios me les bendiga hermanos un privilegio haberles predicado la palabra del Señor gloria a Dios